Mando, tomando palabras, me encanta el abecedario El que nos te pare, vaya a la salida Hacemos una palabra y desplegamos cantando Dejo la F y la U, la LR y la Z También la LR y la S, esto se le indica Un bóludo, por lo al revés, quieren tener una fiesta Un acotelante de fiesta, por ser aniversario Más por él, leíme Un bóludo, invitado La banda y lo hacen tocar Mi cano de durando Un acotelante de fiesta, por ser aniversario Un acotelante de fiesta, por ser aniversario Un acotelante de fiesta, por ser aniversario Más por él, leíme Un acotelante de fiesta, por ser aniversario 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 Un acotelante de fiesta, por ser aniversario